Fue en medio de cuatro incendios activos en la Araucanía que las 14 brigadas de la CONAF tomaron la decisión de no combatir el fuego. Hicieron circular estas fotos en redes sociales para dar a conocer las condiciones en las que toman sus descansos legales. No es justo que si uno le está prestando un servicio finalmente a nuestra comunidad, a nuestro país, nos estén retribuyendo de esta manera. No están las condiciones mínimas para poder ejercer un descanso digno. Dice que no es lo único, que el equipamiento que les entregan no es apto para el trabajo. Lo que son la parte de equipamiento de protección personal no se están presentando de buena manera. Se han entregado y hasta el día de hoy se han entregado implementos que son reciclados. Por eso elevaron un petitorio donde dejaron al descubierto todas esas supuestas falencias, sumado a dos solicitudes clave. Mejora remuneracional y el bono de riesgo. Son las dos que están a nivel nacional, son puntuales. Se fueron a huelga el domingo hasta las 19 horas, tras poner como fecha de respuesta el miércoles 20 de febrero. No fue paro, fue una huelga de brazos caídos que se denomina. La gente permaneció en las bases de brigadas de cada unidad a lo largo de la región de la Araucanía. Hoy día conversamos con el intendente regional en esos temas y hasta con el atraente de nuestra serie de agricultura, donde se están trabajando los temas que ayer fueron planteados y ver la forma de poder enfrentar y conseguir recursos para poder hacer estas mejoras. La movilización de los brigadistas que se da cuando aún hay cuatro incendios activos en Araucanía que mantienen dos alertas rojas en Imperial y Caragüe, y cuando ya hay más de 18.000 hectáreas consumidas por el fuego.